La Secretaría de la Juventud convoca jóvenes entre los 12 y 29 años a participar en el casting de radio y televisión Revolución con Poder Joven. El objetivo principal es formar a esta generación y también romper paradigmas. Una de las barreras con las que nos topamos como jóvenes principalmente es el tema de la experiencia. Nos piden que tengamos experiencia en lo que queremos dedicarnos. Entonces este programa atiende precisamente ese punto. Además del apoyo económico y en transportación, los seleccionados contarán con una gran experiencia para futuros trabajos en los medios. Mañana sábado a partir de las 8 de la mañana en las oficinas de la CEJUVE ubicadas en la calle 64 por 53 y 55 centros donde serán seleccionados 30 jóvenes que durante un año llevarán a cabo trabajo de comunicación en diversas empresas y medios de comunicación aquí en el estado de Yucatán. Y es que los requisitos son mínimos para quienes estén interesados en audicionar. Lo que se requiere es que lleven a cabo su código joven que lo tramiten en la página www.codigojoven.gob.mx. Jóvenes que sean entre 12 y 29 años de edad que estén actualmente estudiando o que sean egresados de alguna institución educativa. Así que ya lo sabe, la cita es mañana a las 8 de la mañana en la Secretaría de la Juventud y si requiere mayor información puede marcar al 923-6214. Sí.